Vamos a llevar una proposición no de ley para pedir la reprobación del consejero de Empleo. El señor Mañuco tiene que cesar de forma inmediata al consejero de Empleo. No puede seguir faltando al respeto a los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad. No puede seguir insultando en el pleno de las Cortes a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. No puede seguir faltando al respeto y a la dignidad del pueblo de Castilla y León. Y, desde luego, no puede seguir desmantelando el diálogo social y los servicios públicos de empleo, incluidos los mecanismos de mediación, como es el SERLA. Es tremendamente peligroso que, en una fase en la que nos estamos jugando, el futuro para décadas de Castilla y León, con la llegada de los fondos europeos y la magnífica política económica del Gobierno de España, que está permitiendo que crezcamos en empleo y en afiliaciones a la seguridad social, como nunca antes, Castilla y León se esté quedando atrás porque Mañuco ha dejado las políticas de empleo y de industria en manos de un ultraderechista, en manos de un radical, en manos de un inútil y de un faltón, que al único que se dedica es a insultar a todos los representantes de los ciudadanos y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias!